Que se diera un tsunami, ¿qué circunstancias se tendrían que dar en el volcán? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Cuánto tiempo tendría que estar funcionando el volcán? ¿Y qué es lo que provocaría el tsunami? El tsunami siempre viene producido por un terremoto, por un seísmo asociado a la erupción. Es decir, por grande que sea la erupción, podrá provocar mayores nubes de humo, por decirlo vulgarmente. En ese humo ya sé que van englobados, en primer lugar, una gran cantidad de vapor de agua, no se nos olvide, que es muy espectacular la enorme cantidad de vapor, pero buena parte del vapor de agua, ácido clorhídrico, que es sólo moderadamente peligroso, y luego el mayor peligro lo dan los componentes azufrados, el SO2, el dióxido de azufre y demás. Sin embargo, por grande que sea la llegada de lava al mar, que ya estamos viendo además, que al ser lavas ácidas, y por lo tanto de rocas más o menos espesas, más o menos casi sólidas, lo que forma es una península de momento, y a lo mejor una deformación de la isla, que puede ganar mucha más hectárea de las que estamos viviendo hasta ahora. Pero lo que provocan los tsunamis son los terremotos en el fondo marino. Y eso no tiene mucho que ver con la erupción volcánica, aunque sí va acompañada de seísmos. Yo recuerdo en mi infancia un terremoto tremendo que se produjo en la falla africana de Agadir y que generó un tsunami importante para parte de Andalucía, ¿verdad? No es el caso. Son mucho más peligrosos, repito, los terremotos submarinos, los sismos submarinos, asociados a la actividad volcánica, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente con la cantidad de lava emitida por el volcán.